Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y todos los días nos encontramos para aprender algo, algo nuevo, queridos niños, con Jesús Y otras cosas también ya viejitas, vamos a decirle así, queridos niños, que repetimos una y otra vez Porque es muy importante aprender bien, estar bien seguros Hay que repetir ciertas cositas, queridos niños, para que podamos siempre llevar adelante Y ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, queridos niños Bueno, vamos a presentar un poco nuestro programa del día de hoy Niños, sobre qué hoy vamos a estudiar en nuestra catequesis El pecado nos aparta de Dios El pecado nos aparta de Dios, queridos niños Atención, tenemos que estar entonces muy atentos para que no nos separemos de Dios Y vamos a presentar, a ver niña, ¿cómo te llamás vos? La que hoy nos acompaña para nuestro programa Soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de Eusebio Florentín Muy bien, entonces viene de la escuela Eusebio Florentín de Lambar Esta niña que siempre nos acompaña con entusiasmo Muy bien Luana Y también le tenemos a esta otra niña, ¿cómo te llamás vos? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años y estudio en la escuela Perpetuoso Muy bien, 10 añitos y ella también viene con entusiasmo siempre a acompañarnos para que aprendamos siempre cosas nuevas y lindas con Jesús Bueno, les voy a preguntar de nuevo, ¿cuál es el tema hoy de nuestro programa? El pecado nos aparta de Dios No se olviden queridos niños, ahora todos juntos vamos a repetir cuál es nuestro tema de hoy El pecado nos aparta de Dios Atención que el pecado nos puede dejar lejos de Dios Pero por eso antes vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Jesús Desde la Biblia queridos niños Entonces la escuchamos aquí, fuerza nuestra amiguita que siempre nos ayuda con la palabra de Dios Te escuchamos Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios No tomen parte en las obras de las tinieblas donde hay nada que cosechar Al contrario, denuncienlas Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor, te alabamos Señor Nosotros dijimos hace rato que el pecado nos aparta de Dios Es nuestro tema Entonces tenemos que estar atentos a ver cómo vamos a hacer para no pecar Como decía un santo, jovencito como ustedes queridos niños Justamente se llama Domingo Sabio Este niño decía Nunca pecar Mejor verdaderamente morir, decía él Antes que pecar Queridos niños, porque el pecado nos aparta de Dios Bueno, vamos entonces a volver enseguida queridos niños Y vamos a reflexionar y vamos a conocer Lo que significa apartarnos de Dios Como nosotros nos apartamos de Dios Que nos puede llevar entonces a la muerte espiritual queridos niños Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús No se vayan Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chinchimbrador! ¡Oh, qué bonito! Salió muy temprano un sembrador Tirando semillas sin derredur Estaba en la tierra sedienta de amor Y el surco esperando el precioso don Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el fruto madurando al sol Pero el grano que cayó A la orilla del camino Tuvo muy triste destino Un gorrión se lo comió Otras semillas fueron a dar A las duras piedras de un pedregal Allí a la sombra pudieron brotar Y hasta así parecía que podían triunfar Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el fruto madurando al sol Pero cuando el sol salió Esas plantas se secaron Sin raíz no soportaron El calor de la aflicción Más aún quedan granos en un lugar Donde haya brojos sin arrancar Allí las semillas pudieron brotar Y esta vez parece que el fruto da Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el fruto madurando al sol Pero a poco de brotar Estas plantas se murieron Los abrojos las cubrieron Con su manto vegetal Cuando ya parecía que no había más semillas Dispuestas a germinar Unas hojas verdes se vieron brotar En la tierra más fértil de aquel lugar Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el fruto madurando al sol Con profunda raíz Estas plantas germinaron Y con su verdor pintaron Aquel suelo cual tapiz Como premio de color A esa tierra generosa Surgen flores tan hermosas Que deslumbra su esplendor Y esta bella historia no acaba aquí Lo mejor todavía lo tienes que oír Pues salieron frutos por cientos o mil Y aquel sembrador cosechó muy feliz ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué es el pecado? La ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal. Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural. Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales. Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta como toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos, este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Pecados veniales, deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes, los pecados graves, mortales y los veniales. Para concluir este episodio, podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros. Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma. Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad. Así es como debería mantenerse esta vela, encendida todo el tiempo. Con el pecado venial, la llama inicia a tambalear. Aún podemos ver cosas, pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación. Y es difícil ver todo claramente. Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela, sabe de lo que estoy hablando. Con el pecado mortal, la luz se apaga completamente. Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios hasta que se restaure la luz. Y aquí lo tenemos, una vez más con un ejemplo diferente. Vivir una vida de gracia significa comer sano, creces y prosperas. Los pecados veniales son como la comida que no digieres o demasiado de lo mismo. Cualquiera de las dos te dará un dolor de estómago. Por otro lado, los pecados graves son como veneno. El fin. Se acabó. Adiós. Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida, con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior. Y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión. En confesión, para quedarnos con el ejemplo, somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida. ¡Qué bien! Mirad, está pidiendo. ¿Qué? ¿Y qué pide? Pan para su amigo. En un pueblo mío, un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan. Oh no, todo está cerrado, oh no, es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado, a mi amigo, debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos, que los acababan de cerrar. Más tocó a la puerta un par de veces y empezó así a suplicar. Amigo, necesito que me prestes solo tres hogazas de tu pan. Oh no, no se ha despertado, oh no, necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Más la respuesta fue muy negativa. Vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta. Dame tres trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas. Y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz. Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos tres trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras. Come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vivieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio tres panes porque el otro tanto no insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del Cielo dará cosas buenas por amor. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Hurra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Y nuestro tema hoy, niñas, ¿cuál es? El pecado nos aparta de Dios. Cuidado, cuidado, porque el pecado nos dice bye, 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 bye de Jesús. Nos aparta. Nos pone lejos de Jesús y nos comportamos mal. Vamos a ver entonces, aquí, Emma y Luana nos van a leer y nos van a decir qué sucede cuando nosotros nos apartamos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Jesús. Adán y Eva desconfiaron de Dios y se rebelaron y le dieron las espaldas. Eso provocó el pecado original. Toda la humanidad lo hereda y por lo mismo nace con ese pecado. Con el bautismo se nos borra el pecado original. Sin embargo, cuando le damos la espalda a Dios, desconfiando y desobedeciendo, volvemos a caer en pecado. Jesús dio su vida para salvarnos. Nos amó tanto que murió por nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre con Él, escuchando lo que nos dice y lo que nos enseña a través de su palabra para vivir y hacer lo que Él quiere. Lo único que nos puede alejar de Dios es el pecado, que es una ofensa a su amor y una desobediencia a su voluntad. El pecado endurece nuestro corazón y nos deja reconocer el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Así nos alejamos de Él. Dios nos creó por amor para ser felices. Lejos de Él nunca podremos ser felices. Hay dos tipos de pecado. El pecado mortal es el que endurece nuestro corazón y no nos deja reconocer el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas. Este se da cuando decidimos alejarnos de Él de los caminos de Dios, siguiendo nuestra propia voluntad y olvidando el nombre de Dios. Benial es aquel que debilita nuestra amistad con Dios. El alejamiento de Dios no es total, pero si no cambiamos puede llevarnos a caer en el pecado mortal. Debemos estar siempre atentos para no caer en la tentación ni cometer pecado, pues solo el pecado nos puede apartar de Dios. Si nos separamos de Dios no daremos fruto. Muy bien, queridos niños. Entonces, así estamos reflexionando sobre lo que es el pecado original, lo que es el pecado mortal, lo que es el pecado benial, es lo que nos aparta de Dios. Ciertamente, queridos niños, tenemos que estar atentos porque todo lo que nos aparta de Dios no nos lleva a la felicidad. Todo lo contrario, porque estamos apartados de la fuente de la vida que es Dios. Estamos apartados de la felicidad que es Dios mismo en nuestras vidas, queridos niños. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo siempre, luchar siempre para ser buenos niños, no dejarnos llevar por el mal. Y bueno, queridos niños, no se vayan porque vamos a volver enseguida con más Aprendiendo con Jesús. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco, es nuestra escuela, temblor sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros queremos saber y queremos responder a algunas preguntitas que hoy se nos hace, ¿verdad? A través de este lindo programita, queridos niños, que es para aprender justamente con Jesús. Y hoy estábamos diciendo que el pecado, atención, nos aparta de Dios. Niñas, ¿qué decíamos? Que el pecado... Nos aparta de Dios. Entonces, por eso, vamos a ir viendo y respondiendo algunas preguntas. Luana, ¿cuáles son las primeras preguntitas? ¿Cuándo desobedecemos nosotros a Dios? ¿Cuándo no cumplimos su voluntad? ¿Haciendo como Dios? ¿Cuándo no confiamos en Él? ¿Y nos revelamos? ¿Se dan cuenta, queridos niños? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos revelamos contra Dios porque no le hacemos caso, porque no le queremos escuchar a Dios. Entonces, queridos niños, ese es el momento en el cual nosotros nos estamos apartando de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios a través de mamá, a través de papá, a través de la profesora, a través de la educadora, a través de todos los que nos quieren y están a nuestro lado. ¿Cuál es la siguiente preguntita, Luana? ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a lo que Dios quiere de nosotros. Ahí está, ¿se dan cuenta, queridos niños? El pecado en realidad es la desobediencia. Después, ¿qué dijiste, querida Emma? Es la desobediencia. ¿A qué cosa? Decía. A lo que Dios no quiere de nosotros. Ahí está. Entonces, ese es el pecado. Dios no quiere que nosotros seamos malitos, pero sin embargo nosotros somos desobedientes. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros seamos niños malos. No. Dios quiere que seamos niños buenos, obedientes. Siempre entonces atentos, atentos, queridos niños, a todo, a todo entonces lo que nos va a hacer crecer y nos va a hacer felices. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que esforzarnos, queridos niños. ¿Cuál es la otra preguntita, querida Luana? ¿Qué debemos hacer para no caer en pecado? Estar unidos a Dios. Por la gracia del Espíritu Santo para resistir a la tentación y cumplir los mandamientos. Entonces, queridos niños, se dieron cuenta que es la gracia del Espíritu Santo la que nos da la fuerza para estar unidos entonces, queridos niños. No nos dejemos llevar por las cosas negativas. Tenemos que fortalecernos con las cosas de Dios, las cosas positivas, las cosas lindas. ¿Entendieron, queridos niños? Muy bien. Entonces, Luana, me vas a decir qué aprendiste hoy en nuestra catequesis. Yo aprendí que hay dos tipos de pecado, mortal y venial. Muy bien. Dos clases de pecados, queridos niños. El pecado mortal, que justamente nos lleva a la muerte, quiere decir mortal, cuando desobedecemos, cuando no queremos saber nada de Dios, queridos niños, que se manifiesta a través de papá, a través de mamá, a través de nuestros educadores. Y el pecado venial, que también es un pecado que nos aleja de Dios. No es ciertamente mortal, mortal, pero siempre es un pecado que ofende a los demás. Tenemos que procurar querernos, tenemos que procurar entonces estar en sintonía y juntos, queridos niños, para ayudarnos a crecer bien como niños. Y vos, querida Ema, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Que por más pecados chiquititos, siempre nos aleja de Dios. Muy bien. Justamente por eso, el pecado venial, el pecado que parece que es un pecado chiquitito, decimos nosotros. Para Dios no hay pecado chiquitito, queridos niños. Cuando nosotros comenzamos a pecar, a alejarnos de Dios, siempre, siempre, siempre entonces estamos en ese riesgo, queridos niños, de no crecer bien, de no educarnos bien, de no hacer siempre el bien a nuestro alrededor, de no hacer siempre el bien en nuestra casa, de no hacer siempre el bien con los compañeritos y con las personas que nos rodean. Y bueno, les voy a dar, para terminar nuestro programa del día de hoy, la bendición de Jesús, que nos perdona nuestros pecados, Jesús que nos ayuda a ser buenos, y Jesús que nos ayuda a comprometernos siempre en nuestra casa. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, volvemos de nuevo la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.